saludos amigas y amigos fanáticos y fanáticos de la lucha libre mi nombre es Demian Miller y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes alguno de ustedes alguna vez ha sentido pena ajena saben lo que es pena ajena los que para los que no sepan lo que es sentir pena ajena es como por ejemplo alguno de ustedes ha tenido algún amigo que hace alguna ridiculez en público y ustedes no saben dónde meterse eso es pena ajena o como para muchos de nosotros los fanáticos de la lucha libre cuando alguien nos pregunta cuando sentimos ese ese esas mariposas en el estómago antes de decirle a alguien o decir abiertamente que somos fanáticos de la lucha libre simplemente por el mero hecho de que un arte que era antes conocido como eso como un arte un deporte hoy en día lo han bastarizado al punto de que prácticamente es algo que nosotros los fanáticos tenemos que tenerlo en el closet o porque hoy en día cualquier que hay fan se compre un ring y decide que ya es promotor de una compañía de lucha libre este déjenme déjenme explicarles porque este últimamente no han estado viendo mucho contenido en el canal este este audio yo ya pensaba hacerlo desde hace prácticamente desde que me sucedió una cosa la cual por la cual voy a hacer este audio pero decidí tomarme mi tiempo este como decía a mí como decía mi hermano porque ya no decirlo es un remedio como decía mi hermano nunca nunca hagas algo con la cabeza o sea con la mente caliente espera espera a calmarte analiza bien la situación y entonces actúa si yo hubiese hecho este vídeo este audio cuando lo pensaba lo pensaba hacer yo hubiese hecho este audio para cerrar el canal yo llegué a ese punto y por qué a finales de noviembre yo me estuve reuniendo con el supuesto dueño de una compañía de lucha libre unida con varias compañías de lucha libre el cual ni siquiera me sé el nombre de él y les voy a explicar porque él me dio prácticamente o sea él me dijo algo por lo cual yo le puse un nombre y eso pues más adelante pues nos vamos a referir a él de esa manera porque de verdad que pues no encuentro la forma y yo creo que muchos de ustedes me van a entender pero yo estuve reuniéndome con ese dueño de la compañía w w world wrestling organization algo así una compañía que iba a empezar para estar narrando con ellos y pues nada eso surgió de que pues yo vi un título que el único título que esa compañía ha hecho que les quedó muy bonito el título es alcohol lo vi y me llamó la atención les pregunté tiene narrador no a bueno pues está bien que si par de compañías vamos reuniendo el catáneo trabajamos buscando que el problema pues la primera reunión que yo tengo con ese señor y con unas presidentas de otra compañía este pues allí pegan a hablar un montón de cosas estamos en la conversación todo bien todo fantástico hasta que yo de momento para o sea ni siquiera nos estábamos presentando estábamos charlando porque se supone que iban a llegar dueños de otras compañías hablando de nombres que yo ni siquiera me atrevo a mencionar aquí porque es que por ahí es que vamos por ahí es que le cae el nombre a este individuo que le puse porque en una de esas conversaciones es lo primero que viene yo soy una leyenda y yo me quedo lo miro bien y yo pero 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 si este tipo yo no lo he visto yo creo que este tipo ni lo conozca ni en su casa pero el punto no es ese pues entonces pues me quedé o sea está bien siguen la conversación yo veo que no llega nadie allí pegan ya después de varias horas pegan a hacer unos vídeos y unas cosas que a mí me me empezó ya a dar eso de lo que estábamos hablando penita ajena como que no esto no esto no se ve muy profesional que digamos esto esto qué es lo que está pasando aquí ok vamos a la segunda reunión la semana después que este señor el señor leyenda vamos a decirle por así por ahora el señor leyenda pues me dicen que hay una segunda reunión a las cuatro de la tarde me llaman un día antes de que tienen una reunión a las cuatro de la tarde me vienen me buscan a las cuatro más o menos para ahí me dejan en cataño que van a buscar a demás personas y resulta que de eso a mí a otro compañero nos dejan allí esperando contado por reloj no estoy exagerando nos dejan esperando cuatro horas llegan pegan a hablar un montón de caifanería de que si yo no sé de que si compañía de que si mencionando nombres de de profesionales de la lucha libre en puerto rico y yo pero pero espérate me están mencionando que cuatro compañías que estoy aquí lo que vemos son dos o tres pelagatos y nada y yo no veo entonces pegan a hacer unos vídeos y unas cosas aquí aquí donde ya vamos vamos entrando al punto donde porque ellos pegan a hacer unos vídeos y unas cosas allí que ya yo lo primero que había visto era encima de unos bultos que ellos tenían con sus guine no vi o sea el título ese que supuestamente ellos mandaron a hacer alcohol yo no lo vi allí ni por los centros espiritistas lo que habían eran un montón de títulos les voy a decir uno de los títulos que aquí fue yo creo que ya ya vamos a donde ya yo no 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 yo no puedo había uno de los títulos que era prácticamente como si fuera no es que de cartón era casi tenía cartón pero era prácticamente hasta yo me atrevería a decir que sin de verdad sin trolearle parecía papel crayola pegado en como un cinturón de hecho pero ni siquiera un cinturón era como si fuera un canto de práctico negro picado formado y yo lo primero que les comento porque ya el presidente se había ido con otra presidenta se habían ido a comer después de que habían hecho unos vídeos allí de que cabe recalcar al frente de la gente en la plaza de cataño que a él mismo uno de los muchachitos que estaba pasando le gritó mire ese power ranger yo no sé yo me quería tirar al agua yo me quería tirar al agua de cabeza me entiende entonces qué sucede nos tienen allí esperando un rato en lo que el tipo se va a comer con las otras presidentas yo estoy viendo los títulos yo les pregunto y me dicen donde supuestamente uno de los sitios que van a tener cartelero y yo ustedes no se les ocurrirá llevar títulos de cartón o sea allá si ustedes tienen título si no tienen títulos hechos mejor empiecen la cartelera como todas las compañías sin títulos o algo como todas las compañías independientes que lo que las pocas que lo hacen bien porque es que ese es mi problema hoy en día cualquier pelagato como como el individuo del que voy a estar hablando que cree que porque pueda comprarse un ring ya es booker ya es leyenda ya puede hacer lo que le da la gana cuando ellos ven vienen viran para atrás ahí yo pues ya ya no me aguanto más para mí no me aguanto más yo le digo mi molestia esto o sea ustedes no pretenderán de que yo voy a meterme una compañía a narrar estas caifanerías que ustedes están haciendo aquí más o sea esos títulos que ustedes tienen ustedes no pensarán o sea yo no voy a prestar mi voz para eso entonces ustedes nos tienen aquí esperando desde yo no sé hace cuánto saben los que han con lo que han escuchado desde los comienzos del canal saben que yo tengo ciertos problemas con la vista o sea si a mí me dicen tanto tiempo voy a estar pues yo me llevo suministro para mí o para estar ese día lo mejor ese fue también mi rol pero o sea el que nos tengan esperando cuatro horas antes de una reunión para entonces después venirme a decir a mí que tengo que esperar lo más probable lo mismo lo que último para llevarme a mí al final cuando yo soy de los más cerca que estoy que ya y nada más con eso me empieza ya a demostrar la lógica del ser humano este me tiene que llevarlo más lejos primero más no entiendo pero el punto que quiero entender de el señor leyenda presidente de la wwe o como mucho mejor le digo caifán sí porque es un caifán una persona que no conoce a nadie y que venga a mí hablarme de leyenda hablarme de que es buque él se molesta de que yo le diga le de esas críticas constructivas mira tú no puedes empezar si tiene una compañía empezando no tienes títulos no empieza sin título estas cosas esperen a la cartelera y se graban allá aquí nosotros perdiendo tiempo cuando una reunión que compañía yo no veo más nadie aquí ah pues usted sabe que usted no va a estar en mi compañía yo no perfecto no hay ningún problema pero usted o sea todo lo que hemos lo retira y hágame el favor entonces pues no no usted se va a ir a pie usted se va a ir a pie los que sean de puerto rico o los que sean de donde sea imagínense más o menos la distancia de una milla caminando por expresos con cargo a el mínimo o sea el mínimo va a 75 millas por hora de cataño a bayamón en una carretera que no hay luces un expreso perdón que no hay luces no hay acera una persona con lentes de grato córnea el dueño sabiendo ese problema o sea que ya y es que me demuestra la clase de basura como dueño y como persona que o se me imagino que los pocos luchadores que habían allí los pocos porque eran bien pocos se tienen que haber dado de cuenta de que si esa persona ese que hay fama hizo eso a mí pues no me imagino que pueda tener tú sabes que criterio pueda tener en cuanto a la salud de sus luchadores me entiende pero yo caminando esa distancia y escondiéndome de los carros y volviendo para la avenida y volviendo me entiendo mal mato real y volviendo para la medida y quitándome el fango de los pies estuve pensando porque no sea para decir ni sabía ni papa porque yo no o sea yo soy una persona que yo casi ni salgo o sea yo ni sabía donde estaba preguntando en casetas de guardias de seguridad mira por donde llegó aquí hasta que pude llegar gracias a dios acá a mi casa pero como les digo yo durante ese camino que fue casi yo estuve caminando como tres horas entre quizás a lo mejor me puede tardar menos pero como les estoy explicando es un expreso los carros van a 75 millas por hora no hay luz no hay acera todo el mazo real es por fango pues obviamente de cataño o sea estamos hablando del centro cataño de la plaza para acá casi a la o sea casi a la si a las 12 1 se yo llegué casi como a las 4 el punto es el punto del siguiente yo estuve pensando y me di me di de cuenta de dos cosas dos cosas número una la primera cosa que me di de cuenta es que definitivamente a mí se me hizo muchísimo más corto esas cuatro horas y ese camino de cataño acá que escuchar al caifán ese tratando de hacer una promo porque allí trató de hacer una toma al frente de la gente que no le quitaban power rangers trató su una promo y tipo no sabe ni siquiera hablar no sabe ni siquiera hablar fuera de cámara pues ya se podrán imaginar el tartamudeo que tenía el caifán citó este porque un enano también para acabar la supuesta leyenda y dueño pues me di cuenta de eso que casi cuatro horas de camino escondiendo y todo eso se me hicieron mucho más placentero que escuchar al escrápula y al caifán ese tratando de hacer una promo segunda cosa de la que me di cuenta que yo tengo que darle las gracias a él si a ti como sea que te llame porque es que honestamente no te escuché presentarte que son una de las primeras cosas que un presidente de compañía hace se presenta con su nombre de pila no con su nombre de caifán porque es lo que tú eres un caifán un power ranger señor power ranger calfano de verdad que yo tengo que agradecerte aunque me haya te aunque me haya tardado cuatro horas en llegar a mi casa aunque por poco por culpa de eso yo cierro este canal por la pena en a por el asco que yo ese día sentí inclusive día después traté de ver el w no pude me sentía aquí au porque porque me siento aquí au de que hoy en día personas como tú cualquier gilipollas cualquier crápula que se cree que porque puede comprar una compañía un rincito y puede estar al frente de dos o tres en cuanto caché fring en cuanto cacerío por ahí hay ya se cree que es una leyenda que es un promotor que es un buquer y por culpa de personas como tú como tú caifán power ranger es que hoy en día la lucha libre está como está por culpa de personas como tú que han ido a cuanto cafetrín por ahí hacer sus payasadas hacer sus ridiculeces sin tan siquiera aprender lo que es básico en la lucha libre y todo el mundo piensa que los profesionales eso es lo que hacen lo que ustedes le muestran en cuanto cuchifrín por ahí hay y después se creen que son leyendas y los premios dime con quién lucha y te diré quién eres y que me vengas a mencionar a mí cuanto luchador de cuchifrín que lo conocen 40 o 50 pelagatos en una barra no te hace una leyenda eso lo que te hace es tan siquiera un aprendiz pero como tú o sea no reconoces tu lugar en el árbol genealódico de lo que es pues tú ni siquiera es un aprendiz usted es un caifán pero un caifrán de los peligrosos de los que se cree que es algo en la lucha libre que es leyenda y que porque tiene dos o tres pesos va a comprar un ring y yo no sé por lo que pude ver si allí supuestamente iban a ir muchas compañías y muchos luchadores yo no vi nada a mí me huele que eso se va a quedar en bla 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 por eso es que yo me di cuenta que yo tengo que agradecerle usted mi querido power ranger porque gracias a que ese día usted me dejara a pie en cada año yo me libre de formar parte de una organización que al igual que muchas hoy en día en puerto rico lo que hacen es pisotear y destruir la imagen del deporte de la lucha libre profesional debieran yo no sé los luchadores profesionales o algo las compañías profesionales de lucha libre la comisión yo no sé estar un poco más pendiente estos tipos de personas que se creen que porque pueden comprar un ritmo pidan licencia pidan ver si son luchadores tienen lo necesario para subir un ring y no cagarla al frente de la gente para que entonces los profesionales estén pasando por la que están pasando hoy en día con por personas como tú caifán a un ranger por todos 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 y por eso fue que prácticamente yo me aguanté yo me aguanté yo quería hacer este vídeo prácticamente inmediato pero pues como siempre me han dicho cabeza fría o sea y pues por eso pues vamos a continuar con el canal el canal va a seguir solamente en off the road en off the road iba a ser el 31 y ese ese no lo de verdad voy a pedir disculpas yo los que hayan visto también el f el f de fútbol anterior saben que yo no estoy pasando por mi mejor situación yo todavía en la hora que no sé nada no sé nada de ellos los que hayan visto pues saben de lo que estoy hablando y pues digo los que hayan escuchado saben de lo que estoy hablando no sé nada de ellos están navidades pues verdad y pues por eso me aguanté porque si no pues de verdad que iba a cerrar el canal pero nada lo que solamente no voy a estar poniendo uno de dos no me no me siento todavía en ánimo de ponerme a narrar nada nuevo simplemente voy a estar desde el día primero vamos a continuar con 40 vamos en off the road perdón eso es lo que acabo de cancelar yo ahora road to the phoenix los episodios que faltan a la llegada del phoenix todo eso va a empezar en enero en enero todo eso en enero y pues nada me estaré tratando de disfrutar un poco lo que queda y mañana hoy no sé ya para cuando es que te me estén escuchando pero yo estoy grabando esto pues un día antes que se ha acabado el año así que pues ni siquiera he visto los números eso es una cosa antes de despedir de finalizar esto se han llegado hasta aquí y si inclusive yo por eso fue una de las cosas que no me no quise cerrar y cuando antes de de subir el vídeo de habana o sea me me he dado de cuenta o sea cuando nosotros nos cerraron el primer canal éramos 300 éramos 300 suscriptores y prácticamente en tiempo de nada esos bols han regresado los 300 pero inclusive ahora están liderando más porque yo prácticamente en cuestión de nada me di cuenta y tengo que agradecerle estábamos en 500 suscriptores antes de que pusiera el vídeo de habana no me metió al canal no sé cómo va la vuelta me imagino porque eso es algo que ustedes estaban pidiendo eso que me imagino que eso va por y para arriba pero de verdad que les tengo que dar las gracias porque pues esos 500 y pues mi propósito y pues y ellos y ellos donde quiera que esté son los que pues me hacen decir retirada nada y nada bajas que le caen que siempre va a haber uno que otro que otro verdad que empañe lo que este este arte y lo que este este deporte porque esto aunque mucha gente no lo vea así porque pues hoy en día pues en verdad se ha hecho pero esto esto es un deporte todo un deporte todo un 50 y 50 y el que el que lo entiende sabe bien cuando yo digo un 50 y 50 de lo que yo estoy hablando sobre que nada quiero darle las gracias ver limón continúa en 2022 2023 2030 si todavía los los corona corona colibrí delta no nos han comido los zombies pero nada les deseo un feliz año nuevo un 2022 para sonreír hasta aquí con ustedes demian miller con cuidado y sin miedo hasta la próxima y por favor no sean caifanes no sean caifanes no sean caifanes vayan mira yo sé que ya el mesía no está dando clases pero vayan que se yo tiene que estar no con mi diablo tampoco ay aquí no hay escuela buena en este ni modo este diablo hagan cualquier cosa hagan un vayal antes de llevar eso al frente de la gente campeonatos de calentón ya no ya 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 para para ya ya campeonatos de calentón campeonatos de calentón